Era así una vez cuando animales muy amigos decidieron hacer unas soliciadas especialmente para ellos. Ellos lo eligieron todos, las pruebas, el presentador, las medallas y todos los detalles lo eligieron ellos. Ahora os voy a explicar la primera prueba. Es la montaña rocosa, que ahí se esconde un brujo que le está dando pruebas. La segunda prueba es el lago helado, que tiene que pasar sin caer. La tercera prueba es el bosque de las estaciones, donde hay una serpiente que los persigue. Cada 30 minutos cambia la estación. La cuarta prueba y la última son las cascadas de la muerte, donde las tienen que pasar su peango. La cuarta prueba es el bosque de las estaciones. La cuarta prueba es el bosque de las estaciones. Ganaron dos o cuatro animales y les dieron un barcín de piedras. Y con un rincolorado, este cuento ya se ha acabado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos ha gustado aplaudir bien, hombre? Acción. Guachi, el guacamole, el guacamole, el guacamole y el perro surquista. Guachi y el guacamole, el guacamole, el guacamole, el guacamole y el guacamole. Era precioso. Era precioso. Se quedaron dormidos y el guacamole. A la martel siguieron andando y llegaron a un pueblo llamado Matasuegras. Este pueblo está en Cataluña. Se encontraron con una tienda y llegaron el guacamole de rebajas y entraron. Era una tienda de objetos de segunda mano. Se encontraron con un peluche muy gracioso, con el escudo del vaso. Resultó que era un peluche malvado. No lo sabían y lo rescataron. Salieron corriendo de la tienda sin pagar. El nombre del peluche era Barça. Barça les dijo que sabía el camino a casa. Les cedió una trampa, pero Barça se atrapó a él mismo. Porque Pochi, Yellowwind y Guachi lo empiojaron hasta la trampa. Y ellos le dijeron que era muy mal. Entonces, todo resultó ser un sueño. Se despertaron en la rama del árbol. Guachi y Yellowwind vieron que Pochi estaba herido. Lo curaron y se hicieron amigos para siempre. Fueron felices y comieron felices.